Al acudir al Jardín de Niños Emperador Moctezuma de esta ciudad para constatar de manera personal los trabajos de rehabilitación de los baños y la construcción de la red de drenaje sanitario, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández informó que el problema que padecían maestros y alumnos de ese plantel quedó resuelto de manera definitiva al construir una nueva red de drenaje sanitario que se conectará con la red principal de la ciudad. Indicó que este problema era una prioridad importante de su gobierno porque representaba un riesgo para la salud de los pequeños que acuden diariamente a recibir sus clases a esa institución educativa. Ya el avance de la obra es significativo para que ya la parte esta de lo que son los problemas sanitarios quedan resueltos, pero hoy nos encontramos con otra nueva necesidad porque el Jardín de Niños no puede seguir operando porque las aulas se convierten en unas zonas muy problemáticas porque no tenemos aire acondicionado, sabemos que aquí es una zona de mucho calor, entonces tenemos que reparar esta parte de lo eléctrico, lo cual yo me llevo el compromiso de que vamos a atender en coordinación con el IJIFE a través del ingeniero Jorge Alcocer como director del mismo, para que a la mayor brevedad podamos darle una solución integral y que ahora sí toda la población escolar pueda regresar a sus aulas a estar recibiendo la formación que les es de acuerdo al plantel. El trabajo en sí es una necesidad que se tenía y se debió de haber resuelto desde su origen de que el propio plantel no tenía una conexión de la red hidrosanitaria al drenaje municipal, estaba confinada a un sistema de fosa pésimamente mal construida y que hoy con esta nueva conexión que estamos haciendo porque ya ahora sí ya quedó toda la red hidrosanitaria conectada a la red del drenaje municipal y con ello ya tenemos una solución integral y la fosa la vamos a dejar limpia, la vamos a clausurar, pero ya que la hayamos desinfectado para que se elimine ese foco de malos olores y que hace incómoda la labor de los maestros y sobre todo que no haya ese olor propio para nuestros niños. Entonces ya con esto resolvemos de manera integral este problema y enseguida estaremos atendiendo lo del problema eléctrico. Por su parte la directora Reinalda Rosas Chávez y maestros del plantel dijeron que se encuentran satisfechos y agradecidos por el apoyo brindado por el mandatario local por la pronta respuesta a la solución del problema que venían padeciendo. De hecho ya está concluida, son pequeños detalles y le estamos infinitamente agradecidas al plantel, todas las personas que estamos aquí, los padres de familia, los niños principalmente, no tenemos con qué pagar todo esto. Ahorita vamos a esperar porque tenemos el problema de la luz y también no estamos en condiciones todavía de meter niños hasta que esto finalice bien. El agradecimiento rotundo por todo esto que ya es parte de nosotros y va a perdurar un buen rato. Para finalizar, se informó que los trabajos quedarán totalmente terminados la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.